Oiga, lamentablemente en estos días se ha hablado mucho de un tema en nuestro país y por una situación muy triste, la muerte de una niña por las heridas y los golpes que le propinó una de sus compañeras de escuela. El tema del bullying y el acoso escolar, el tema de estas conductas que no son detectadas a tiempo por maestros o de conductas que son alentadas desde hogares violentos por padres violentos y que lamentablemente convierten niños violentos, niñas violentas. El bullying y el acoso escolar también está ocurriendo en Morelia y hay casos que ya han sido denunciados, de los cuales ha conocido la diputada Daniela de los Santos. Si me han llegado, incluso por eso presenté una iniciativa en diciembre que tiene que ver con cualquier persona que esté alrededor de una niña o niño, ya sea maestro, cuidador, vecino, que detecte violencia, sea una niña o niño lo tenga que denunciar, porque luego los maestros se quedan ahí, pues a lo mejor buscan un psicólogo, ayuda, pero luego hasta miedo les da a denunciar, por eso también puse que la denuncia pueda ser anónima, porque lo dicen es que si denuncio, el papá viene y nos hace un desastre aquí, pues ya les ha pasado, o es mi vecino y a lo mejor no vaya a tomar represalias, entonces me parece que tiene que haber los mecanismos para que los niños y niñas se pueda poner la denuncia y ya haya un seguimiento. ¿Cuántos casos le han llegado a usted? Pues yo creo que como unos 20 casos en distintas escuelas de distintos temas.